Por supuesto hoy, gozando lo sabroso y lo rico con la rumba caliente en este programa especial. Así que mis amigos, que mejora esta grabación al estilo de la rumba caliente. Pero antes vamos a poner un fondo musical, por supuesto, aquí en este programa. Vamos a poner este tema, el fondo musical que se llama La Cumbia de Mi Tamaño. Sí, señor. Fondo musical La Cumbia de Mi Tamaño, La Cumbia Chiquita. La Cumbia de Mi Tamaño Sí, señor, esta grabación que le hemos sobretitulado como el tema del llanto de los elefantes. Una grabación sabrosa de lo que estamos ya trabajando a lo largo y a lo ancho de la Ciudad de México. Vamos a gozar. Una cumbia de Colombia, una cumbia con sabor que lleva el ritmo y el sabor de Colombia nos dice el llanto de los elefantes. Venga pues, y venga el ritmo. Oye cómo comienzan a llorar los elefantes, mira qué sabor. Martita de la Argentina. Que venga ese huacharaca. Y dice... Oye qué sabroso. Ahora que se abra toda la cordillera. ¡Echele madre boca! Sabroso para el sonido de Argentina. ¡Faria Mix! ¡Que no se acompaña! Por la cumbia rica, dice. Venga esa próxima necesidad para... El rumbero mayor. ¡Qué milagro rumbero! ¿Dónde estabas escondido? Vaya luz de Sanretemada nos ha un chiflido chulo. A viejete de las águilas. Y esta noche con la rumba caliente. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Echele otro cachito para atrás! Cinco varos nada más. ¡Vaya! Cinco varos de cumbia, cinco varos de sabor. ¡Vaya! Ha viajado el chilindrino, ya se reportó con la sagradísima. ¡Oye! El llanto de los elefantes. ¡Pero qué sabroso! Y compache Betty Boop. Su sonido coloso de la rumba. ¡Qué sabroso esos colosos! ¡Qué sabroso necesidad para hablar super maniático! ¡Un saludo para Club de Baile! ¡Baila conmigo de Valle de Chaco! ¡Allá nos vemos el próximo día domingo, eh! ¡Estaremos en Iztapalucas! ¡Sonidos Sibone! ¡La sagradísima rumba caliente! ¡Venga! ¡Y mira cómo está gozando el chat! ¡Ahora sí ya no caben en el chat! ¡Ahora sí ya no caben! ¡Que le vayan pasando para atrás! ¡En doble fila los del chat, por favor! ¡Para que quepan, sí señor! ¡Sí señor! ¡Como dice tíos Fermi! ¡Sí señor! ¡De las cumbias de la familia Zárate! ¡Que nos acompaña mi canalito de Stormix! ¡A mi gente de Coagiseltza! ¡Nos vemos el domingo por la tarde! ¡Sibone rumba caliente! ¡Aniversario de Candente Universal! ¡El último cachito de esa cumbia que dice! ¡Oy! ¡A la peque del olivar que ya está presente! ¡Y sé! ¡Se llama el llanto de los elefantes! ¡Bueno, así no se llama, pero así le puse! ¡Ajá! ¡Llegó el famoso chimuelo! ¡Llegaron mis sacados de la 34! ¡Puro olivar del conde! ¡Organización sin nombre! ¡A mi bada de whisky lucas siempre en la rumba caliente! ¡Sí señor! ¡El perrón de perrones! ¡Uuuh! ¡Órale! ¡Y recuerden que... ¡Se peinan, cuñao! ¡Lo que va a estar el tío Spergme filmando! ¡Allá en Coagiseltza! ¡Pero te peinas, cuñao! ¡Organización sin nombre! ¡Oye, qué sabroso! ¡Como me gusta ese acordeón! ¡Y el lomejado sonido Bahamas! ¡El destructor de gigantes de Guajimalpa! ¡Y el famoso Charifas, mira! ¡Se va! ¡Hoy estamos acompañados! ¡Ajo la voz y conducción de... ¡Uy, si yo! ¡Videofilmaciones Vargas! ¡Ya se despertó! ¡La presencia de Pío Spergme! ¡El salido de Argentina! ¡María Mix! ¡La presencia! ¡El Negro Internacional! ¡Que les saluda y les habla la rumba caliente! ¡Sí señor! ¡La cobaya Observatorio México! ¡Oye! ¡Producciones Niebla en Valle Chico! ¡Se va! ¡Oye ese llanto de los elefantes! ¡Y sacando los irresponsables siempre con la sagradísima mirada! ¡Qué bonita grabación que nos dijo! ¡Se llamó! ¡Se tituló el llanto de los elefantes! ¡Dámase caballeros! ¡Ahora nos vamos más o menos hasta el otro lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!